qué tal amigos muy buenas saludos desde españa tenía ganas de hablar con todos vosotros para actualizar la situación del ramal y muchos movimientos pero todavía quedan bastantes aunque parezca mentira porque ya ha salido hasta seis futbolistas los últimos o de agarre guidón y teo salidas las dos primeras decisión la última traspasado 20 millones de euros al milán sin opción de recompra por parte del madrid así que teo hernández es historia y negra del ramar y porque no ha hecho absolutamente nada ahora las siguientes en salir van a ser tres futbolistas si nada se tuerce se va a ir borja mayoral a la real sociedad va a compartir equipo con óvega james rodríguez se va a marchar al nápoles las negociaciones están muy avanzadas falta por ver cómo va a ser ese traspaso porque va a ser traspaso si van a pagar directamente los 50 millones o a pagar 10 el primer año y luego 40 que están haciendo números desde el club italiano pero james se va a marchar casi con toda probabilidad al nápoles y dani ceballos es un futbolista en el que el real marit hay muchas esperanzas depositadas pero a ciudad no le gusta no le convence ni con ese gran europeo sub 21 que ha realizado se va a marchar el futbolista lo tiene asimilado sus agentes están buscando el equipo tiene ofertas tanto en italia del milán como en inglaterra de tottenham del liverpool y del arsenal por lo que a mí me dicen desde su entorno el milán no lo descarta del todo pero prefiere irse a la primer league porque ahí va a jugar competición europea y quien tiene ahora mismo la delantera es el equipo de poquetino que ha hablado con dani ceballos va a jugar la champions de su campeón de europa y podría jugar esos 40 partidos que busca ceballos pero se iría en todo caso el madrid con opción siempre de recompra o cedido vamos a ir muy rápido repasando lo que puede pasar en la portería keylor navas él quiere buscar un equipo fuera del madrid pero está complicado porque el madrid quiere recibir dinero a cambio mi pronóstico es un pronóstico yo creo que david de gea se va a ir al parís saint germain y keylor navas que ya estuvo a punto de irse en materna se va a ir al manchester united que estuvo a punto de irse a ultra por en defensa vallejo o nacho uno de los dos se va a ir seguramente vallejo pero yo creo que he cedido en el centro en el campo ahora mismo el que está en la rampa de salida es lucas vázquez han llegado muchos jugadores de banda jazar rodrigo la irrupción de vinicius creo que él la etapa de lucas vázquez ha terminado y se va a marchar y han preguntado ya por él tanto arsenal como inter de milán disco en el club escuchan ofertas pero ciudad le ha dicho que cuenta con él no va a tener un papel fundamental pero sí en ese sistema de rotación que tanto le gustó y le funcionó bien ciudad en el año del doblete yo creo que él como se quiere quedar no va a llegar esa oferta tan variante para el mar y finalmente se va a quedar que va a formar su familia madrid y mariano también tiene el cartel de transferibles pero está empeñado en quedarse así que supongo que se quedará como tercer delantero patatas calientes como se lo decimos en españa gareth bale el maría no puedo hacer mucho más para que se marche pero si se quiere quedar no habrá más remedio yo creo que es una operación que se va a tensar por parte de mar y se le va a forzar a ver que se marche y de verdad que no me atrevo a mojar por lo que pueda pasar respecto a desde luego que quieren que se marche los fichajes bueno si no se marcha bale e isco no creo que lleguen dos centrocampistas pero uno me atrevería a garantizar los que va a llegar era un fin de semana importante en el fichaje de pogba y en el real mar y son muy optimistas con lo que ha pasado en las últimas horas en old trafford primero porque pogba ha pedido marcharse y segundo porque el junete está buscándole destino así que yo creo que van a negociar con el real mar y ya que habrán llegado un acuerdo y será el fichaje más caro en la historia del ramar y yo creo que va a venir poga y si no sería van de beck pero yo creo que va a venir el francés y neymar ahora desde el club dicen que no le van a fichar el país se lo ha ofrecido al madrid dicen que no le van a fichar pero yo no me atrevería a descartarle porque madrid con este asunto no quieren desvelar sus cartas así que ojo que podría venir al real marido así que vamos a estar muy atentos a todos estos movimientos un saludo si le das a elegir la riqueza con esa grandeza que lleva consigo y amor me quedo contigo